Porque yo no me fui a hacer ningún jiu-jitsu, como le dice usted con Luciano, porque... porque no volvió a pasar nada con Luciano después de que lo conocí. ¿De qué? ¿Ah? Hable, como un varón hable. ¿Pues qué? Pues eso que acaba de escuchar, que después del accidente yo... Nunca cambie, doctora. ¡Gracias!